Recuerdo tus besos y en la distancia puedo oír tu voz Diciendo que esto no era un adiós Lo siento, no puedo quererte si no estás cerca de mí No voy a amar la idea de ti Cuando el tiempo nos vuelva a encontrar No esperes nada, busca a ver qué pasa Estés donde estés, ya no puedo prometer ni un tal vez la vida sigue andando Y yo también Estés donde estés, desenreda todo lo que esté al revés Porque el destino solo escucha una vez Y agarren la onda, pero bien norteña Hell yeah Bandido, el olvido Que se llevó tan lejos nuestro amor Si no queda tu huella No hay vuelta por la calle en la que voy Hoy más que nunca sé quién soy Si algo queda, se queda entre los dos Solo en la memoria vive nuestra historia Estés donde estés, ya no puedo prometer ni un tal vez la vida sigue andando Y yo también Estés donde estés, desenreda todo lo que esté al revés Porque el destino solo escucha una vez Música Música